Fui hasta el mercado y le dije yo Que ella la cajita, la cajita, la cajita La cajita, la cajita, la cajita La cajita, la cajita, la cajita La cajita, la cajita, la cajita, la cajita La cajita, la cajita, la cajita, la cajita ¡Gracias! ¡Gracias! Move! ¡Lemántalo, Laurique! ¡Levántalo, Laurique! Ravi, quítate, Vílean arms! ¡Lavántalo, Laura! ¡Levántalo! ¡Levántalo, viva! ¡Levántalo! ¡Así! ¡Sáう! ¡Haganca mi querido! ¿Enclar me querés entrar? ¡Nama! Ah, ya te puso la... ¿Por qué te puso esa vaina? Es María Mercedes, oye. Ah, no tenía que salir de la... ¡Ay, la canta el cordón! ¿El me canta? Sí, yo, ¿qué? Pérdame, 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 pérdame. ¡Ay! ¡Ya está ahí! ¡No, espérate! ¡Ay! ¡Ya! Pérdame, pérdame. Yo me voy a poner... Así también. Me acabo, me acabo. ¡Ay! Me acabo, me acabo, me acabo. Me acabo, me acabo, me acabo. Este es el de María Mercedes. Me acabo, me acabo, me acabo. Me acabo, me acabo. Me acabo, me acabo. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 a la tendera, pero a mi vieja yo la rete quiero un chorro, cuando traga cebolla yo mejor le corro, mi suegra marguitina cree que soy Bartolo, quiere casar a Luisa con alfabirolo. Ida, 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 Marielita, dile soy Dari, dile Dari, Mercedes, voltea para allá para la cámara, para verte en la cara, allá, vamos a cantar a Marielita, ¿dónde está tu tío? Ida, 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La música de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La música de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La música de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La música de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La música de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La música 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 de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!